¡Y empezamos! ¿Cómo estamos? Ya aquí vamos con otra partida. Arranco mi hermano. Vamos a estar Wester Pro. Aquí viene Wester Coreano. Apúrales Wester. Hola gente. Hola a todos los amigos. Ya son los cinco ya. Apúrales buen bravo. Son todos los cinco ya. Qué pleita pero bueno. Los demás juegan muy bien. Hasta las puertas más pesadas pueden ser abiertas. Treinta segundos para los últimos. Qué buena es la vida, ¿verdad? No correrás peligro con Wester. No correrás peligro con Wester. Siempre puedes confiar en Wester. Se han generado súbditos. Tienes un problema. Ven a buscarme a mí primero. Los dos. No. Este es un trabajo para Bro. No. No hay tiempo para andarse con preocupaciones. Ví a la zona pero no veo la DSO No se ve a la escondida, no, está súper atento No pierdas Pueden ponerlo ahí, no se ve a la niña niña Entre más fresca la noche, más brillan las estrellas Ví a la zona A ver Me voy Oh, no, ¿dónde? Oh, la gaso de primera Uy, se me pegó y me voy Y me muero Se me acaba la vida Me lo quedo, me lo quedo No, esta seca Veo, 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 veo ¿Dónde sale? Uff Uff Listo, ven Vamos a entregar Mi madre siempre decía No pierdas Siempre puedes confiar en Prom ¿Hicieron un falo al ojo? ya vamos a usar la pasiva si, si vengo si, guardemos, guardemos guardemos ¡Sale! 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 ¡Gira! 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 ¡Ay, a ti! ¡No! ¡Me puede estar jodiendo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Ya nos casaste, weón! Era más rápido que reaccionar, hermano No canseo, si no tengo... Si estoy nivel bajo, no he hablado con nada casi Primero peleamos, y luego comemos Voltea, como un carnato Si tienes un problema, ven a buscarme a mí primero ¡Ah! Estas quitéas nada más, no le... no... Bueno, ya llegué ...coco Este es... un corazón frío, necesita una sorpresa... ¿Lo han gamutado ahí? ¡No, no, no! El paquete hace Skype, pues, para que lo tuneara, por... Toma que ya haylo bajo la pelota ¡Aguai, santo! ¡Como un temagulo! No, casi un tío, bueno, me falta igual Sí, ahí voy a guardar Mi madre siempre decía ¡No pierdas! Cuidado que está la guardia tecla, ahí está la mía No hay tiempo para darse con preos No hay tiempo para darse con preos No hay tiempo para darse con preos No tengo ulti, bueno Si venía un guard, ¿no es guard? No, ya no, ya no, ya no, ya no Si, pero no tengo guard todavía o no? ¡Corre! 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 Oh, te pegó a la zona, bueno ¡Corre! Vete, parece que le hayan guardado las dos partes, sí ¡Este es un trabajo para otro! Me pregunto que habrá la vuelta del espíritu. Déjame ir al grande. En 30 segundos podemos bajarla bajo la torre. Casi me saco la pasiva. ¡Toma en tu cara! ¿Cachaste eso o no? Se la metí entre medio de todos los minions. ¿Listo? Puta, la estoy tanqueando yo. Ya. Puta, de nuevo vuelve. Puta, no sé qué onda. Ya se acabó el terminal y no me voy. Deja que te curo. No, si no hay necesidad. Siempre tenía la vacía. No, no. No, no. No lo he visto. No sé dónde está. ah 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 vamos vamos porque vamos porque ah 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 Espérame, 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 se le entro, se le entro se le entro, se le entro Va, no va a corto, no va a corto Espera, 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 ¿dónde estoy bajo la torreta? ¡Won, te estás comiendo la torreta! Mi nombre siempre decía ¡No pierdan! ¡Won, ma! Entre más leja la noche, más brillan las estrellas ¡Voy de regreso! Uf, tú bien ahí, ¿eh? ¡No es todo tan mal! ¡Estas botas me quedan tan apretadas! Uy, si recién le compré las botas, está reclamando, güey ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cállame, sal, sal! ¡Voy de regreso! Recién le compré las botas, güey, le ando reclamando este buen del... ...Bramo, güey... Me dice, estas botas me quedan tan apretadas, me dice ¿Qué? ¿Si recién le compré las botas, güey? ¡No correrás feliz! Oye, le buchamos un poquito la línea y nos vamos para mientras tiro corriendo, ¿vale? Tengo que sacar 100 de farm a lo menos No, no, no... Vamos, vamos un... Déjame que... Déjame sacar unos cuantos minis Tengo 4 ¡Cállame, dime qué ando! ¡Uno más! Tengo que esperar 100 de farm, le faltan 3 Va a ser digno Vale, vale Vale, vale Vale, vale Viene, vuelve ¡Vale, vuelve ya! ¡Valve, vuelve ya! ¡Valve, gordon! ¡Vale, guardale ¡Vale! ¡Vale! ¡Se escondió ahí, la EFS! ¡Tíralo, la Q, tíralo, la Q! ¿La Q? Ahora, ahora, ahora Ahora, la torreta Quete un poquito más afuera, sigue pegando Sigue pegando, sigue pegando Ahora ¿Qué le pasó a esa torreta loca, güey? Bueno, güey, ahí viene el rengar, güey ¡Primero! ¡Rombe el ataque! ¡Aprece! ¡Un corazón grande! ¡Un abrazo de Ares! ¡Un abrazo de Ares! ¡Un abrazo de Ares! ¡Ares! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my gosh! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos a hacer varón! ¡Vamos, vamos! Cuidado, Ronaldo, donde está recargando, recargando, ¿no? Siempre puedes confiar en PROM. Hoy dice PROM en español. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mamma mierda! ¡Mamma mierda! ¡Mamma mierda! ¡Mamma mierda! ¡Win!